Ay, 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 ay Ay, ay Me haces Me haces Aquí Reparen ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ven el pico? Oh, ¡pico! ¡Pico, rico! ¡Pico, rico! ¡Tico! ¡Tico, Tico! ¡Más que enico! ¡Iní! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Tico! ¡Luas! ¡Puñe! ¡Puñe! ¡Luas! ¡Luas! ¡Nak seperti biasa! Tinkal aku dari orang-orang enak pinguam! ¡Ladar! ¡Ladar! ¡Ini! Wow, ada yang memikir ternyata! ¡Ladar!